Avanzando con este programa, como todas las semanas, vamos a tener un entrevistado, un gran basquetbolista del patrocinio San José, que también fue al Mundial Escolar en Serbia, representando a su colegio y representando a nuestro país. Así que quiero invitar al pivot de este colegio, Fabián Valdés, por favor, que pase a nuestro estudio. Un aplauso, Fabián. Fabián, muchas gracias primero por aceptar nuestra invitación. Fabián, muchas gracias también por haber venido con el uniforme de patrocinio San José y también vemos que tienes ahí el escudo nacional. Muchas gracias a ustedes por la invitación que me hicieron llegar y poder contarles un poquito de la experiencia del Mundial de Serbia y un poquito de cómo entrenamos el día a día de nosotros. Excelente. Antes de eso sí quiero que nos cuentes cómo y cuándo comenzaste en el basquetbol. Como hace cuatro años, cinco años, un día de la nada en el colegio, mi profesor Pablo Guijá me dijo que me diera a entrenar y me quedó gustando y desde ahí que no he parado de jugar. ¿Qué crees que vio el profesor Pablo en ti para llevarte al equipo de basquetbol? Yo creo que el compromiso. Yo creo que una actitud fuerte mía es el compromiso. ¿Siempre jugaste de pivoto o cuando obviamente entraste te pusieron en otra posición? Claro, al principio no era tan alto, pero después con el clase al basquet fui creciendo un poco y ya aumenté mi altura. ¿Cuánto mides? Uno ochenta y siete por ahí, más o menos. ¿Y al principio cuando entraste al basquetbol? No, no me acuerdo. No, pero no era tan alto, claro. ¿Qué se sienten los entrenamientos en el Patrocino San José? ¿Hay mucha presión? ¿Cómo es el entrenamiento con el profesor? No, tenemos un bonito ambiente. Nuestros compañeros desde chiquititos venimos trabajando. Entonces un ambiente que se siente relajado, pero también con el compromiso de entrenar bien para poder llegar bien al fin de semana. Ahí estamos viendo el apoyo visual ahí, que se puede ver obviamente en Serbia. Cuéntanos, ¿cómo fue esos entrenamientos? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué recuerdos tienes de esa participación en el Mundial? ¿Cómo fueron los partidos obviamente en este campeonato? Si nos podrías contar un poco de qué te pasó a ti en el Mundial. Empezamos una muy bonita experiencia en todo ámbito, no solo deportista, porque también conocimos cultura, religión, distintos aspectos de eso. Pero en lo deportista fue un gran nivel el que se puede observar allá y gracias a eso también pudimos mejorarlo de nosotros. Ahí veíamos antes a China-Taipei, que igual habían jugadores bien altos. ¿Cuál crees que fue la mayor dificultad para enfrentar estos encuentros? Yo creo que la altura. Los chilenos, como siempre, somos más bajos, a diferencia de otros países. Nos sacaban, había jugadores del otro equipo de dos metros, entonces... Gran diferencia. Era una gran diferencia que hubo un partido que lo pudimos llevar bien y llegábamos peleando al final, pero en otro se notaba bastante. ¿Cuál fue el rival más fuerte que les tocó enfrentar? ¿Qué recuerdas y cuál fue el rival que más complicado fue para ustedes y crees que los sobrepasaron así de...? Yo creo que Serbia fue nuestro rival que nos pasó por encima. Los campeones de ese Mundial. Pero por lo mismo, por la diferencia de estatura y por todo eso. ¿Cuál crees que fue el aprendizaje que sacaste? Obviamente cuando uno va para allá, siempre hay un aprendizaje como equipo y también personalmente. El aprendizaje de equipo fue el que no había que rendirse, había que jugar hasta el último minuto, hasta el último segundo, había que aprovechar la experiencia, había que agradecer de estar allá. Y como equipo lo supimos llevar bien, quizá obtenimos un buen puesto dentro de lo histórico, pero igual nos quedamos con un gusto amargo de hacer un poco más. ¿Cuál crees que, si ahora llegan a ir al Mundial, cuál crees que sería la diferencia entre ese equipo de Patrocino San José con este equipo de Patrocino San José? La experiencia. Yo creo que en ese Mundial nos alimentamos mucho de experiencia, de todo tipo, sobre todo en el básquet, adquirimos nuevas jugadas, nuevos roces, cosas que aquí en Chile no es muy común ver gente de dos metros jugando contra ellos, entonces fue muy buena experiencia en ese ámbito. Aquí en el YouTube nos mandan PSJ Básquet, grande Fabián Valdés, Javiera Sepúlveda, grande primo, Cristóbal Moraga, tremendo Fabi, María José Valdés, también grande. Cuéntanos el apoyo de tu círculo cercano y tu familia cuando vaya a jugar algún partido del Patrocino. Bueno, parto por mi familia que siempre ha estado conmigo desde que era chiquitito, desde que partí en el fútbol y luego estuve en el básquet, siempre ahí con los buenos y malos resultados, estaban ahí conmigo en todos los partidos, entrenamientos y lo que necesitaba. ¿Fútbol o básquetbol? Ya que dijiste que jugabais fútbol cuando chico. Básquet. ¿Básquet? Sí. ¿Por qué te gustó tanto el básquet? ¿Qué te gustó tanto al principio del básquetbol? Yo creo que más que nada por los amigos que uno se hace dentro del básquet. El profesor de nosotros partió siendo mi profesor y ahora es un amigo más. Los compañeros igual, ahora somos, compartimos todos los días casi en el colegio, después los fines de semana en las casas. Ya es un círculo que ya es común verlo y que se siente bonito. Pensando en los play-offs que se vienen en el básquetbol, ¿cuál es el punto característico del Patrocino de San José que obviamente sobrepasa a los otros colegios? ¿Cuál es el punto? Yo creo que la experiencia de nosotros es muy buena y el juego amigable que tenemos. El juego entre nosotros es muy bueno y complica mucho el equipo. ¿Cómo son los entrenamientos? ¿Hay algún día físico? ¿Hay algún día de trabajo? ¿Hay algún día de tácticas? Nosotros por lo menos repartimos en cuatro días a la semana, hacemos pesas. Lo incrementamos hace poco pero ha dado buenos frutos, buenos resultados. Hacemos actos técnicos y acondicionamientos físicos. Pensando obviamente en los play-offs, ¿cuál crees que es el rival más fuerte que se pueden enfrentar? Nosotros queremos ir partido a partido. Nosotros primero pensamos en el partido de mañana, ganar ese partido y luego pensar en el siguiente. Si es así, el equipo, el Lincoln College, siempre hemos tirado una rivalidad buena contra ellos, sana y es un equipo que nos complica. ¿Contra quién juegan ahora los play-offs? Contra el sábado Corazón Alameda, el sábado. ¿Y cómo le ha ido contra ese colegio? Bien, hemos tenido partidos buenos y partidos malos pero lo sabemos ya adelante y espero que el sábado sea igual. Y esta semana obviamente también trabajaron pensando en ese rival. ¿Cómo fue el trabajo esta semana? Me imagino que no fue tan pesado considerando que hay una fase final. Claro, un poco más de básquet, de jugada y de pensar en el rival. Ahora igual nos estamos preparando para el Nacional Salesiano que tenemos la otra semana. Entonces hace una semana llena de básquet. Llena de básquet y bien preparado obviamente para los play-offs o proles. ¿Cuál fue el partido más complicado que tuvieron en la fase regular? ¿Qué crees tú que ese equipo que haya clasificado también en los cuartos de final que les pueda complicar en una posible semifinal o posible final? Yo creo que es un equipo que nos conoce muy bien porque también desde chico jugamos contra ellos. Yo creo que el equipo es el Alonso García. Es un muy buen equipo que incluso hemos jugado juntos en distintos clubes. Y es un equipo que nos conoce muy bien nuestras debilidades. ¿Tú juegas en algún club? Sí, en el club patrocinio San José también. ¿Y cómo es el club y el colegio? ¿Cómo es lo que te ayuda a ti? Bueno, es casi lo mismo, por así decirlo. Pero igual llega gente que llega a alimentarte, que llega a ayudarte y a mejorar en lo que se desarrolla. Aquí nos siguen llegando mensajes. Vamos con todo, Fabi. Fuerza, ánimo. Te apoyamos en todo. María José Valdés. Alejandro Sepúlveda. Saludos de tus niños desde el campo. Grande Fabi. Ahí te mandan muchos mensajes a tu familia. Si quieres, la cámara 3 es tuya para que le mande un mensaje a la gente que está viendo. A tu colegio, a tu equipo. Hay mensaje libre. Bueno, agradecerle a todo, a mi familia, a mis amigos. El apoyo que siempre me han dado, que siempre me han brindado y que nunca me han dejado rendirme y siempre perseguir mis sueños. Muchas gracias. Buenísimo. Antes de que te vayas, una última pregunta. Las expectativas para esta fase final de estos play-offs para el Patrocino San José. ¿Cuáles son esas? Como dije anterior, la idea es seguir paso a paso, partido a partido, pero siempre me entra la meta al ganar y llevarse la copa a la casa, que siempre me ha gustado. Y si tuvieras que elegir contra un rival, fuera el que me dijiste de dos, que era el Alonso Arcilla o el Lincoln College. Si tuvieras que elegir uno de los dos, ¿contra quién te gustaría la final y a quién obviamente ganarle la final? ¿Cuáles son los dos? Me gustaría el Lincoln College, porque tiene un equipo que los últimos años se han definido entre ellos nosotros la final, el quien se lleva la copa. Entonces es una bonita competencia que se logra llevar en la cancha. Excelente. Muchas gracias Fabián por tu tiempo, por tu buena onda y esperemos que les vaya bien este sábado contra Sagrados Conoceros de Alameda. La mejor de las suestes va a Patrocino San José y también en el club Patrocino San José. Muchas gracias. Bien, buena la entrevista que tuvimos con el pivote Fabián Valdés, que nos comentaba que este sábado tienen un gran partido por los cuartos de final, ida ante Sagrados Corazones de Alameda. Esperemos que le vaya bien a este colegio. Y como bien ya mencionaba, Patrocino San José y Lincoln College han sido los equipos más fuertes, también sin dejar de lado al Instituto de la Onza Arcilla, que se han peleado los títulos en estos últimos años. Gracias. Gracias. Gracias.